...de izquierda, seguramente ¿Para que lo tengas en puesta? Muy bien Y ya está Ahora tiene que llegar todo, ¿eh? No, no lo voy a ir Vale Vamos La penúltima curva La siempre ha salido, ¿eh? También cuatro, no sé, si iba, ¿eh? ¿Cuatro? Cuatro Ahora ya está en final, ¿eh? ¿Otra en final? ¡A la final! ¡A la final! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!